Te han contado mil cosas de mi No se equivocaron, te hablaron claro Pero si quieres, mi corazón tiene algo malo Te hablaré claro Yo soy hielo, hielo, hielo 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 Dijeron que en el cuartel tienen una foto con mi nombre Porque desapareció un buen hombre, aquel pasado yo lo maté Las gatas nunca ven en la piscina, parece la NASA mi marquesina Alquilé el amor sin dar propina Cambié por el poder de una vaina Yo no soy para ti, tú no eres para mí, nunca veces mi king En el juego de damas cuando una me llama la hago mi queen De todo lo vivido ya aprendí La realidad que en el mundo vivimos así Me quieren al malo, odian al bueno Dejé de ser un remedio, ahora soy veneno Me quieren al malo, odian al bueno Tengo los sentimientos bajo cero Te han contado mil cosas de mí No se equivocaron, te hablaron claro Pero si quieres ganar mi corazón tiene algo malo Te hablaré claro Yo soy hielo, hielo, hielo 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 No creo en carita pretty Crudo como New York City Las tratas primera clase Cogen viajes como Spirits Lo que no te mataste Hace más frío y más cruel Préstame tu corazón pa' congelarlo en el motor Me cansé de regalar mi confianza De tantas puñalas me he quedado sin espalda Quien me haga algo le dejo la cuenta en sala Alejo el peso y la venganza a mi balanza Quieren al malo, odian al bueno Dejé de ser un remedio, ahora soy veneno Quieren al malo, odian al bueno Tengo los sentimientos bajo cero Te han contado mil cosas de mí No se equivocaron, te hablaron claro Pero si quieres ganar mi corazón tiene algo malo Te hablaré claro Yo soy hielo, hielo, hielo 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 Nah